¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, no es un día más, tenemos a Bitcoin subiendo, tenemos el SP500, bueno, en general están bastante bien los mercados. A la mañana no estaban tan bien, estaban así un poquito como diciendo, vamos a ver, porque era normal, tenían que retroceder un poquito hasta ciertos puntos, que además han cumplido clavadito. Ahora lo veremos. Y de momento, de momento, sigue. Vamos a ver hasta dónde pueden seguir y vamos a ver cosas que pueden ser de bastante interés con el tema de la manipulación mediática que hay. ¿Vale? Decía Alejandro Dumas que quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe todavía más. Una de las grandes verdades de este mercado es que, pues yo os puedo dar un curso, ¿vale? Como el curso que tenemos, que por cierto, si alguien quiere el curso, pues ahí está, ya cambiaron los precios. No obstante, como siempre, lo primero que debéis aprender es a negociar con lo que sea, cada vez que vais a comprar algo. Entonces, si alguien quiere comprar el curso, a alguien le interesa, me pide pedirme un puto descuento, pedirme algo, regatearme. Esto es así. Así es como debe ir la vida. O sea, si tú no eres capaz de regatearme a mí por un curso que te voy a vender, que sé que vale mucho más de lo que cuesta, ¿vale? Es decir, tiene un valor mucho más allá del precio que tiene, como Bitcoin. Tío, espabila, espabila. ¿Qué no? ¿Qué no, curso? Dame un descuento. Y cúratelo un poco, cúratelo, venga. Hazme la bola, yo qué sé. Haz lo que quieras, pero cúratelo, ¿vale? Entonces, como decía Dumas, quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe todavía más. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que lee mucho por internet, por internet, por todos los sitios, es autodidacta. Yo os invito a que observéis más las gráficas, a que observéis más qué es lo que pasa alrededor del ecosistema. Y, pues hoy, vamos a ver un par de cosas que creo que son súper interesantes. Para ver cómo manipulan, el Fondo Monetario Internacional manipula la realidad y la verdad sobre Bitcoin. Y, de momento, para empezar, una clase básica, ¿vale? Una clase básica de economía. Y, ¿qué pasa si yo en mi casa, ¿vale? Tengo un presupuesto, porque tengo una nómina, un dinero X que entra. Y, venga, incremento el gasto. Incremento el gasto. Y digo, bueno, voy a hacer una reforma en la casa. Y vamos a hacer un viaje. A pesar de que, posiblemente, el mes que viene me echen del trabajo. O tenga menos dinero. Haga lo que haga, aunque ingrese exactamente lo mismo. Si yo subo mi gasto, voy a tener un déficit. Es decir, voy a estar en negativo, voy a estar en números rojos. Pues, en nuestro país, las mentes pensantes, que además, encima, van de, wow, somos la hostia. El presupuesto más tocho de la historia, claro. O sea, estamos locos. Tal y como están las cosas, incremento el gasto. Han subido el gasto público. Los ingresos bajan. Les están dando por culo porque hay gente que se va afuera. Tú subes los impuestos, con lo cual, la inversión baja y el paro va a subir. Esto es una realidad. Y encima, están subiendo los tipos de interés, con lo cual, la economía se ralentiza. Y estás haciendo un cálculo de presupuestos para el año que viene, que ya, per se, no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú, pero bueno, el presidente va a mentir eso de la historia. ¿Qué le vamos a hacer? Es flipante, ¿vale? Pero eso es una economía básica. O sea, pero básica, básica, básica. Claro, gastas más. Ingresas menos. ¿Qué tienes? Deuda. ¿Quién la va a pagar? Iba a decir su puta madre, pero vamos a pagar nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar con Bitcoin, que si no me enrollo aquí, se me empieza a salir la vena y no es eso la pena. Bueno, tener en cuenta que con lo que está pasando en el mercado es normal tener miedo, pero como decía aquel, tener miedo es de prudentes, pero saberlo vencer es de valientes. Venga, vamos a darle chicha y vamos a comenzar con el vídeo, que está la cosa hoy bastante, bastante interesante. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Ruino es el plan de El Salvador. El Bitcoin se hunde un 50% desde que lo ha optado como moneda de curso legal. Por un lado, esto es El Economista. Va, venga, vamos allá. Invertia, bueno, el español, claro, es que bueno, ya sabemos lo que hay en el español. El desplome del Bitcoin deja a El Salvador al borde de la quiebra un año después de su adopción oficial. El Fondo Monetario Internacional ha advertido al país sobre el uso de la criptodivisa, mientras que Moody's y ESP han reducido su nota crediticia. Eso era hace unos días, ¿vale? Esto es 11 de septiembre, es decir, casi un mes. Entonces, a día de hoy El Salvador tiene una pérdida en Bitcoin, ¿vale? De aproximadamente 50 millones de dólares. O sea, yo no sé si es que estos, me estoy pasando otra cosa. Si estos se inventan las cosas, les pagan para que se inventen las cosas, o son así de subnormales. ¿Vale? O sea, estamos hablando de invertia en el español. Invertia, esto pertenecía a Terra en su día, telefónica. De las .com que fallaron, pues mira, ahí está, la herencia. El Economista, el Economista, punto es. Tío, es un diario más o menos respetado. Ciertamente respetable, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Es como todo, hay que cogerlo con pinzas. Pero decir que un país que tiene, que crece mucho más que el nuestro propio, que es uno de los países que más está creciendo en el mundo, un 10,5%, ha crecido. 4.000 millones de dólares más. Y me dicen que por 50 millones de dólares se está hundiendo, está al borde de la quiebra. O sea, estamos locos. De verdad que estamos locos. Y la gente es que, lo peor de todo, es que se lo cree. O sea, la inutilidad de los medios de comunicación, por, claro, evidentemente, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero la falta de, al final, es de educación, ¿no? Educación general básica de la gente es tremendo. Bien, luego por otro lado tenemos lo que tenía por aquí, en la agencia de la ONU, advierte que sobre la recesión vinculada a decisiones imprudentes en política monetaria. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Que ahora la ONU y todas estas entidades salgan a decir, los economistas de la ONU y los bancos centrales están llevando al mundo directo a una recesión. ¿Por qué no les dijeron esto cuando estaban impidiendo dinero? ¿No? La verdad que va la ONU de, ay, yo soy aquí el ángel salvador, cuando no ha salvado a nadie en su puta vida. Al revés. No sé, si alguien tiene alguna idea de que me lo diga, porque es que yo me vuelvo loco leyendo estas cosas. Imprudentes, decisiones imprudentes en política monetaria. ¿Por qué no les dijeron esto cuando estaban imprimiendo dinero? Oye, parar de imprimir dinero y de darnos dinero porque no lo queremos. Ah, que eso no, eso no entra. Decía que repartieron los cerebros en el cole y había alguno que no estaba por allí. En fin. Señores, SP500, ¿qué está haciendo? Estamos en velas de cuatro horas, fijaros como después de este pequeño retroceso. ¿Dónde se ha apoyado? Pues en dos puntos importantes. Confluencia. ¿Recordáis que siempre buscamos confluencias? Bien, pues tenemos por un lado estos cierres de esta zona en 3722, que no están solamente por eso, ¿vale? Vienen de más atrás. Pero bueno, 3722, por un lado. Justo se ha apoyado ahí en la confluencia con la EMA 20. ¡Plas! Clavadito. A partir de ahí ha empezado a rebotar. A seguir con el movimiento. Pero, interesante, ¿cuál ha sido el retroceso? Pues tiramos de la herramienta de FIBO, ¿vale? Y el retroceso no ha tenido cierre por debajo de 0,20 y tantos, ¿vale? Está un poquito más arriba, 0,20. Más o menos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el posible rebote que venga posterior, pues se nos puede ir fácilmente a la media de 200, zona de 3900. Yo creo que en este movimiento es el objetivo, ¿vale? El objetivo del movimiento en el que estamos tiene que ser la zona que hay entre los 3879 y los 3907 aproximadamente, ¿vale? Vamos a sacar... ¿Por qué creo que es esa zona? Esta zona de apoyo que tenemos aquí, con esta zona de máximos, con esta otra zona de punto pivote, ¿vale? Creo que son lo suficientemente importantes. Vamos a ponerle un rectangulito. Recordar, poner... Esto es importante, ¿vale? Yo lo digo mucho a los alumnos cuando me mandáis el ejercicio de soportes y resistencias, que recordéis poner siempre en zonas de este tipo rectángulos. Vamos a ampliarlo hasta aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Por qué lo pongo de aquí? Lo pongo desde este apoyo, ¿vale? Esta zona que entra dentro de esta zona de soporte en este momento. Aquí se pierde y esta pequeña zona hace de resistencia, vuelve a caer, intenta pasar los máximos, no puede, se viene abajo. Y ya me interesan estos cierres, este cierre y este cierre, ¿vale? Y la mecha que no pasa nunca de la parte superior de ese rectángulo, ¿vale? De esa forma he generado una zona en la que yo creo, ¿vale? Que va a ser una resistencia importante y que, ¡pum! Cuando peguemos, ¡guay! Ahora, ¿qué más tenemos dentro de esa zona? Pues evidentemente la media de 200, que ya nos ha mandado una vez para abajo. Pues vamos a ver, estamos pasando la de 100, hay que cerrar por encima de 100. Estamos en 4 horas, ¿vale? Y una vez que pasemos, que lleguemos, yo creo que le va a tocar retroceder. Aparte que, si esto sigue a la marcha que va, el RSI va a estar bastante desgastado. Con lo cual, tendremos un retroceso posiblemente a una zona de soporte, como pueda ser, pues la media de 100. Dependiendo de los cruces que vayan viniendo, ya lo iremos viendo, ¿vale? Como siempre, el cruce de la línea, vamos a verlo aquí. Los cruces que nos ha marcado, vamos a encenderlos. Porque no los tengo encendidos en el Rolling One para que lo veáis. Veáis un poquito cómo funciona, porque hay gente que no se quiere complicar la vida. Vamos a mostrar el cruce y la bola de dragón. ¿Qué teníamos aquí en 4 horas? Nos dio el cruce, ¿vale? Desde que nos dio el cruce, pues nos lo dio en esta vela, pues se supone que entramos en la siguiente. Porque esperamos a cerrar velas, siempre, ¿vale? Procuramos esperar a cerrar velas. Vamos a ver si soy capaz. Esta vela no, en esta. Pues, ¿qué porcentaje se llevó? Pues se llevó un 2%. Ahora lleva ya un 2 y pico por ciento en el SP500. Evidentemente, en Bitcoin, bastante más. Bien, dicho esto, bueno, ya hemos visto el ascenso del SP500. Ya hemos visto el primer retroceso que ha hecho. Creo que ahora está pasando algo muy, muy importante. Vamos a quitar los cruces para que no nos molesten. No ponemos soportes y resistencia, porque, bueno, más o menos ya los tengo pintados. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? En 4 horas no está pasando mucho, ¿vale? Más allá de que, bueno, ha hecho un retroceso y vuelve a tirar. Lo vemos en la RSI bastante bien. Fijaros, fijaros que en este RSI no lo vemos, pero, sin embargo, en el Alerts ya vemos que tenemos una pequeña divergencia bajista en 4 horas. ¿Veis? Fijaros. Desde este máximo, hay que esperar a que cierre la vela, ¿no? Ahí, ¿vale? Esto ya está cayendo y, sin embargo, el precio está subiendo. Es muy poquito. Es nada. Pero, ¿qué pasa en una hora? Ay, amigos, en una hora se ha creado ya la primera divergencia importante. ¿Vale? Ya tenemos un nuevo máximo y ya tenemos una divergencia importante en RSI. ¿Vale? Esto en cuanto se acentúe irá para abajo. ¿Puede ser suficiente como para que aquí haga un doble techo y nos vayamos para abajo? Podría ser. ¿Por qué no? Podría ser. Hay que verlo y hay que seguir vigilándolo. Bien. Esto en cuanto al SP500. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues algo muy parecido. Lo que pasa es que Bitcoin en cuatro horas, vamos a quitar el Oling One, ¿vale? Porque, bueno, veis que ha venido a... A ver, vamos a ver. Antes de quitarlo. Veis que ha venido a la media de 200 con el cruce de 200 con la EMA 20. Bien. Vale, ha venido se apoya ahí en 200. Se ha rebotado. Perfecto. Vale, este y se ha aportado bastante, bastante bien en una hora. Vamos a ver si me lo quiere cargar. ¿Vale? Pues igual. ¿Veis este punto de pivote que el Oling One, mismo Oling One, nos marcaba una zona de soporte? Pues veis como no la ha perdido en ningún momento. Ha hecho mecha, ha hecho dos mechitas, pero no ha habido ningún cierre por debajo. ¡Pum! Eso nos dice... Nos da un indicativo de la fuerza que tiene. ¿Vale? Entonces, si tiene fuerza, pata pum, para arriba rebote. Vale, en el mismo caso que en el SP500, pero aquí no tenemos divergencia. A ver, a ver, hay una muy pequeñita, pero fijaros. Una hora, Bitcoin. Máximos, descendentes. Máximos, descendentes. ¿Vale? Ahora bien, desde este mínimo, si yo tiro una línea, tiro una línea, es ascendente. Con lo cual, divergencias todavía no tenemos. ¿Que se pueden producir en cualquier momento? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento que pasen estos máximos al cierre, ¿vale? A los cierres, un poquito más, a la divergencia la vamos a tener bastante clara, ya aquí. ¿Vale? Pero la vamos a tener en una hora. ¿Es importante en una hora? Bueno, pues puede ser un indicador ya, o un indicativo. ¿Podemos hacer un doble techo? Pim, pam, pim, pam. Como en el caso que estábamos viendo en el SP500. Podría ser. ¿Vale? Y no pasaría nada. Cuidado. No pasaría absolutamente nada. A mí me... Me estaría bien. Vamos. En cuatro horas. Volvemos otra vez a la gráfica que teníamos. Objetivo. Con confluencias, ¿vale? Ya estuvimos viendo línea de tendencia. La verde, ¿vale? Por un lado, con un... Bueno, toque, toque, toque. Objetivo, ¿vale? Por otro lado, el canal. Vemos la línea azul. Línea azul. Y justo ahí confluyen. Zona de resistencia. Con toque, toque, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Y además, os recuerdo que ahí teníamos una media móvil que era diario. Vamos a cerrarlo porque era diario. Vamos a irnos a diario. La media móvil de 100 ciclos, si no me equivoco. Y vamos, ya os digo yo que no me equivoco. Vamos a ampliar. ¿Vale? Veis que está aquí. Está aquí la media móvil. Entonces, va a pegar justo en ese punto, en esa zona. Van a pegar dos líneas de tendencia diagonales, una zona horizontal de resistencia y otra resistencia dinámica, que es la media móvil de 100. Bien, pasar de ahí va a ser jarto complicado. Pero, dicho esto, hoy, importante cerrar por encima en diario de la media de 50 ciclos. ¿Veis? Ahora mismo estamos por encima. Cualquier cierre por encima de la zona en la que estamos. 20.200 sería preferible y cuanto más arriba, mejor. Perfecto. Este punto de pivote del día 27 de septiembre nos marca una resistencia que nos está dando los linguan perfectamente. Veis cómo llegamos justo hasta ese punto. Retrocedimos. Hemos vuelto a llegar hasta ese punto. Estamos retrocediendo. Ya un poquito menos. Estamos cargaditos de manzanas y con ganas de subir. Y en el momento que rompamos esto, ¿dónde vamos a ir? ¡Pum! Para ir vigilando bien las zonas que podamos tener en cuatro horas. Eso no os olvidéis porque si tenemos alguna zona intermedia que en principio no veo que haya ninguna que sea realmente importante después de haber pasado este máximo de los 20.380, a partir de ahí tenemos carta libre para llegar a la zona de confluencia, en la zona de 21.300 aproximadamente. Entre los 21.150 y 21.300, ¿vale? A partir de aquí es donde está la zona de peligro. Pero va a ser igual que con el SP500, ¿vale? En la zona de 3.900 que hablábamos. Pues es una zona que si la alcanzan muy rápido, pues seguramente va a tener un retroceso. Pero yo creo que para seguir, volver a coger impulso, todavía nos quedan unos cuantos días de octubre que pueden ser positivos. ¿Vale? Eso es lo que yo pienso. ¿Me puedo equivocar? Pues claro, me equivoco todos los días. O sea, imaginaros esto. Bien, Ethereum por su parte, en diario, bueno, estos cuatro horas, fijaros que estaba caída, ha hecho una caidinha, un retroceso y ¡boom! Como ha tirado bastante, bastante bien. En diario, ¿qué nos hace falta Ethereum? Pues que pase la EMA 20. En el momento que pase la EMA 20 y ya empiece a ir a por zonas más altas, reventar la zona media del canal con esta línea de tendencia. Esta línea verde que tengo aquí, oblicua, parece que es una gilipollez, pero es un mínimo súper importante, ¿vale? De mínimos anteriores del canal, fijaros, que viene desde septiembre del 21, ¿eh? Cuidado, septiembre del 21. Más de un año tiene esta línea de tendencia, ¿vale? Es un toque de mínimo, toque de mínimo, toque de mínimo, toque de mínimo, reventón, otro apoyo y ahora la perdimos y, bueno, pues estamos intentando pasarla. Por eso está siendo tan complicado esta zona para Ethereum. Creo que en cuanto la pase, los 1.500 los tenemos bastante asegurados. Luego ya la zona de 1.570, 1.600 es más complicada. Que llegue a esta zona de resistencia, todavía no lo veo, ¿vale? Va a depender de cómo sigan los mercados a lo largo de los próximos días, ¿vale? Pero bueno, que bien por la vela de hoy, cuanto más arriba mejor, evidentemente. Y a ver si mañana es capaz de pasar la EMA 20 y pegar latigazo hacia arriba. El total market, bueno, pues ahí anda. Intentando ver exactamente la misma vela que Bitcoin. Si esto no tiene, el total no tiene mucho secreto, depende de Bitcoin. Bitcoin, fijaros cómo ha llegado al 50% RSI en diario. Y, bueno, pues ahí está intentando romperlo. Si rompe esta línea y se acerca la media de 100, que ya vimos cómo nos hizo aquí, la pasamos. Soporte, la perdimos. Resistencia, resistencia. Ay, estaría bien volver a pasarla y que luego nos hiciera el soporte para seguir subiendo un poquito. A ver si quiere, a ver si nos deja la dominancia de Bitcoin. Bitcoin, por otra parte, pues hoy, ayer finalmente terminó en la zona de 49.87 pegado, clavadito, ¿eh? Es que, con lo mal que yo dibujo y que lo veis que me salen a veces las resistencias horizontales. Pues justito, ¿vale? Cerró ahí y hoy, pum, pues un poquito abajo. Eso es bueno, para algunas altcoins contra el Bitcoin habrán sido bastante buenos. Las altcoins contra el dólar ya sabemos que van de la mano del Bitcoin. En cuanto al oro, pues bueno, después de tocar la media de 100, es normal, es normal que haga un retroceso. A partir de aquí, ha hecho pullback al 50 y a la línea de tendencia, pues a partir de ahora le toca pelear a ver si rompe la media de 100 para ir a por la de 200 a la zona de 1.800. Puede ser un buen pepinillo para aquellos que queréis que estéis en oro. Twitter, que en principio pegó un pepinazo importantísimo el día de ayer, lo que ha sido la jornada del 4 de octubre. Ya jornada del día 5, está un poquito tonto. ¿Por qué? Porque claro, llega un precio, es un precio por el que se va a pagar por Twitter y ya está. Y se ha suspendido la cotización al haberse hecho el anuncio de que finalmente se compraba, ¿no? Entonces, bueno, en tokenizadas está ahí y, bueno, paradito, paradito, vamos a ver qué naices pasa. Si esta vez ya lo compra, yo creo que lo va a comprar ya, porque si no se lo van a fundir, se lo van a quitar de medio a este señor por hacer tanto el canelo. En cuanto a las altcoins, ¿hoy no me habéis pedido nada especial que yo vaya por aquí? No. No. Entonces, bueno, simplemente haber ganado a las perdedoras para ver qué ha pasado. Sinceramente, yo hoy no he visto las altcoins. Para mí estos momentos no son momentos de altcoins. Creo que para ir a un momento de altcoins hay que esperar un suelo de mercado o un techo de mercado para comprarlas y venderlas. Pero vamos, sobre todo para hacer una buena compra, esperar que termine de bajar el mercado. Y si pensamos que el mercado puede caer más, en tiempo de cortos hacer cortos, en tiempo de largos hacer largos. Eso no quiere decir que no puedas hacer unos y otros mezclados, ¿no? Pero con un poquito despacito, ¿vale? Con mucha paciencia y muy poquito a poquito. Ahora estamos en una temporada de trabajo de hormigas. ¿Por qué? Porque es un mercado bastante complicado en el que estamos. Que a nadie se le olvide. En fin, bueno, Hero13.3. Aquí está recortando los beneficios de días anteriores, que ha estado muy, muy, muy bien. Fijaros el pepinazo que metió. Entonces, bueno, que hoy recorte esto es algo totalmente normal. Vamos a ver si cierra por encima la media de 50, que será lo más probable. Y, bueno, no hay... Es que son todas menos del 5%. Un poquito de mob y... Ahí no hay nada. Y en el lado positivo... ¡Onda! Cryptarium, un 23.99. ¿Cómo ha sido? A ver, ahora ha subido más, ¿no? Seguramente. Ah, no. Tiene un gap. Es que tiene... Este gap que tiene aquí tiene muy poquito volumen. Cuando veis estos gaps, ¿veis? Si veis las velas así, pa, 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 pa. Es que aquí hay muy poquito volumen. Entonces, bueno, es un problema que tiene. Los Lady Decades, un 15.41, ¿vale? Siguen subiendo. Otro pepinazo ha metido. Vale. Veis igual aquí huecos de volumen, que, pues bueno, tiene poco volumen, pero es dinero gratis. ¿Qué queremos? PDX High HNT, 8.78. ¡Oh, eh! Otra vez. Muy bien. Pasando a la media de 50. Igual. Objetivo. Una vez que pase este punto de pivote en los 5.97, plaf, a por la media de 100. Y NJ, otro 8%, pues también muy bien. Una vez que pase toda esta zona que tiene aquí, es decir, que tenemos aquí en esta zona de 2.089, a por la de 200, que ya nos lo marcó el camino esta mecha que tenemos aquí. Así que, bueno, bien, bien, bien. La verdad, mira, Lina también, un 7.17, UBR, XRP, contra el euro, Ripple, bueno, pues haciendo una banderita muy parecida a lo que están haciendo muchos, muy bien. Ripple va a seguir subiendo. La vamos a tener hasta en la sopa. Xuxi, tres días seguidos subiendo, muy bueno, o sea, 5% diario, pam, pam, pam. A ver ahora cuando pase la media de 100, si es capaz de, yo creo que el objetivo de muchas de estas es hacer esta W. Si se nos va uno y medio, todavía le queda, fijaros, eh, un 30%, más o menos, ¿vale? O sea que, bueno, Boston Protocol, por ahí anda también. Fiat, Lead, y bueno, pues las Link, las Matic, bueno, pues están por aquí todas, ya un 2 y pico por ciento, ya poca. Bueno, no me voy a enrollar más, vamos a terminar con Bitcoin. ¿Qué está haciendo Bitcoin en 4 horas? Pues bueno, una vela muy buena, le quedan 17 minutos esta vela de 4 horas. Evidentemente muy por encima de esta, una Morning Star, por decirlo así, en la parte de abajo. Y dice, por el ojete, venga, pum, y te impulso, venga, vamos para arriba. Ahora, en el momento que pase este máximo, vamos a ir vigilando, en una hora vigilar las divergencias, ¿vale? Pero sobre todo en 4 horas, en el momento que hagamos un nuevo máximo en RSI, y a partir de ahí empecemos a hacer divergencias en 4 horas. Muy atentos porque yo creo que será muy cercano a este punto. Y nos podemos ir abajo y hacer otro retroceso. ¿Cuántos días va a tardar en hacer esto? No lo sé, si nos ponemos en diario, es que pueden ser nada, puede ser nada. Puede hacer uno y dos días estar aquí, incluso un tercero de pasar, y luego hacer un pullback, para luego intentar seguir. Si hace ese movimiento de pullback para luego intentar seguir, o sea, llegar justo a la resistencia, pasarlo un poquito, hacer pullback a la línea de tendencia para seguir romper esa resistencia, y ir a la zona de 25, pues a lo mejor podemos alcanzar, ya no solamente en la zona de 25, sino que con el tiempo, lo que pasa es que ya estamos en demasiado tiempo, creo que tiene que haber un retroceso anterior. Pero bueno, si alcanzase antes de mediados de mes, sobre el 12, por ejemplo, 12 de octubre, le diría por alcanzar la zona de 22 y medio, podríamos tener luego retroceso a este punto, más caída inclusive, y luego al final de octubre, y primeros de noviembre, intentar un ataque a la zona de 25, inclusive a la línea de tendencia. Tengo que tener en cuenta que si se alarga mucho en el tiempo, la línea de tendencia en 25, 25 y pico, está en el 7 de diciembre. Tendría que haber un rally de fin de año, ya veremos a ver si eso se produce o no se produce, porque las circunstancias en las que estamos no son las mejores para que se produzca, y tenemos la media de 200 aquí bajando como una bestia. Vamos a ver si primero somos capaces, antes de eso, de domar la media de 50 ciclos y la de 100 empezar a hacer que vaya hacia arriba. Está complicada, está complicada la cosa, y ciertamente creo que es más adecuado buscar puntos de venta que buscar puntos de compra. Me explico, es más indicado este mercado, tal cual está, para ir a buscar puntos en los que entrar en cortos, o deshacerme de ciertos valores que no me interesan para coger liquidez, que para entrar en largos. ¿Tú qué entras? ¿Qué no? Pues yo entro en los dos, yo soy masoca. Pero no me hagáis caso, porque yo estoy loco, yo os lo digo. A mí no me hagáis ni puto caso, que estoy muy mal de la olla. En fin, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para todas las oportunidades que aún tienen que venir, y que la paciencia os acompañe.